Bueno, hoy les voy a enseñar como cambiar el tema de Windows 7 porque bueno, si te aburre y por ejemplo podemos cambiarlo Bueno, este es un tema que Microsoftis autorizó y algunos temas no los autorizan, esos temas son los que descargamos o los de otros artistas independientes a la compañía Por ejemplo, esta es una de Microsoftis y aquí yo tengo otros ya instalados que son otros artistas, bueno les voy a enseñar como hacerlo Primero que nada hay que parchar el sistema y por eso necesitamos un patch, yo uso el T-Universal, T-Parch Bueno, abajo les voy a dejar el link para que ustedes igual lo puedan descargar Bueno, cuando abramos la carpeta nos vamos a presentar sus opciones, el de Universal Parcher por 64 bits y el de Universal Parcher por 86 bits Necesitamos saber cuantos bits tiene nuestro sistema, entonces vamos a ir a equipo Y luego que estamos en equipo a propiedades del sistema Bueno, acá nos dice todo sobre el sistema Aquí dice que mi equipo es de 32 bits, entonces voy a usar el 86 y los de ustedes de 64 usan el de arriba Bueno, ya que lo abra me va a pedir permiso por utilizarlo, entonces vamos a dar que sí Bueno, luego vamos a elegir el idioma, yo voy a elegir inglés Lo malo es que solo tiene inglés pero es muy simple de utilizar así que ahora vamos a intentar que tenga español Bueno, le damos que sí y nos va a aparecer la opción patch, a mí no me aparece porque mi sistema ya está parcheado, ¿sí? Entonces le vamos a dar nosotros en patch, patch, patch Y luego nos va a aparecer que necesita iniciar el sistema para que todo sube defecto Pues le vamos a dar que sí En mi caso no lo voy a hacer porque el mío ya está parcheado y una vez parcheado ya no es necesario volverlo a hacer Bueno Luego de eso necesitamos el tema Si su tema está en formato raro es muy simple Por ejemplo, agarro, le pongo extraer aquí Y me va a dar que sí Sí Bueno, a mí me aparece eso porque yo ya lo tengo instalado pero a ustedes no les va a aparecer Bueno, nos va a dar una carpeta Por ejemplo, aquí está mi carpeta Pero yo les voy a mostrar con otro Con esta Este es lo que ya está Bueno, voy a agarrar y voy a copiar Voy a copiar todo el contenido O igual lo podemos cortar pero bueno, yo lo hago copiar Vamos a equipo A Windows El mío dice hacer porque puede ser fabricante pero ya les tiene que decir Windows Y vamos a recursos Bueno, está por acá Ya que lo encontremos vamos a temas Y aquí están, tienen que tener todos los demás puestos ya instalados Estos son los que yo ya instalé Los que aparezcan en carpeta suelen ser los artes Bueno, les doy en pedo Aquí yo le voy a dar en admitir porque yo ya lo tengo instalado Pero si a ustedes no lo tienen instalado pues no les va a aparecer esto Bueno Ya después cerramos eso y vamos a personalizar Ya Y nos va a aparecer en temas instalados los temas que pues ya hemos instalado Bueno Aquí son mis temas y les voy a mostrar uno bien bonito Este es mi favorito y se llama Cuando nosotros tenemos un tema instalado por un artista independiente a veces suele tardar más en cargarte Porque cambia más el sistema O lo personaliza más Entonces se tarda un poco más en cargar Entonces Bueno Por eso vamos a ser pacientes y esperar a que esto se cargue Bueno Bueno, aquí ya se cargó el mío Este me encanta Vean que bonito Se ve súper bonito Y le damos aquí en menú y nos carga Le va más Se ve precioso Incluso cambia el scrollbar Que es este Vean Entonces queda súper bonito Y a mi me encanta el tema Bueno Abajo les voy a dejar un fin de descarga de cuatro temas Que son los que a mi más me gustan